El transporte turístico en la entidad tendrá algunas afectaciones en prevención por la tormenta tropical Ney, pues siete cruceros suspendieron su llegada. El servicio de transporte a las islas se suspenderá a las 7 de la noche y la terminal aérea registra cancelaciones. El vocero de la terminal aérea Eduardo Rivadeneira indicó que fueron cancelados tres vuelos redondos, uno de Cubana de Aviación, Cancún-Lavana, otro de Air Canadá, Cancún-Montreal y otro de Cancún-Paris. Por su parte, la Administración Portuara Integral de Quintana Roo a Picro indicó que siete cruceros cancelaron su llegada a los puertos de Cozumel. La operación de embarcaciones menores a 40 pies quedó suspendida y el cruce a las islas dejará de operar a partir de las 7 de la noche. Y las embarcaciones, todos los lancheros están tomando las medidas preventivas para subirlas, o sea, sacarlas del mar y ponerlas bajo resguardo. Se les habilitó la parte de la plazoleta de esta terminal para que pueda servir como resguardo. La Capitanía de Puerto ha dado instrucciones de que el día de hoy va a estar el servicio de ruta funcionando aproximadamente hasta las 19 horas, se tiene previsto, salvo que haya un anuncio extraordinario, pero hasta este momento se tiene previsto que el servicio de ruta va a estar funcionando de manera normal hasta las 19 horas. El transporte público permanecerá el mayor tiempo en operación para no desproteger a la población. El transporte público va a funcionar hasta que lo determine la autoridad que sea conveniente detenerlo. Mientras tanto, no hay ninguna instrucción de que se tenga un horario. Pescadores y lancheros turísticos resguardaron sus embarcaciones con anticipación para evitar contratiempos. Con imágenes de Eduard Rodríguez, para Notivision, Patricia Vázquez. Gracias.